Nos acompaña hoy Roselvis Vargas. Bueno amigos, hay tres cosas que quiero señalar. Voy a empezar con unas declaraciones que diera hace unos días la vicepresidenta de la República y candidata a la misma posición por el oficialismo Margarita Cedeño de Fernández en el desayuno del periódico Listín Diario. Allí desayunando con los ejecutivos, con el director y otros periodistas de ese diario, la doctora Margarita Cedeño dijo que la impunidad no está en el Poder Ejecutivo, que la impunidad hay que buscarla en el Poder Judicial. Y miren, yo concuerdo con esa declaración de la vicepresidenta, porque ciertamente no es el Poder Ejecutivo el que juzga los casos que instrumenta la Procuraduría, no es el Poder Ejecutivo el que analiza las denuncias, el que evacua sentencias, no. Son los tribunales del Poder Judicial. Pero hay algo que hay que recordarle a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, y es que lamentablemente en este país quienes terminan al frente del Poder Judicial son personas que tienen amplísima vinculación, si no todas, con el Poder Ejecutivo. Vamos a ver. Vamos a recordar como en el 2016 el presidente decía que él quería su Congreso para terminar influyendo en el Poder Legislativo, que hay que decir que es el primer poder del Estado y no el Poder Ejecutivo, su Congreso para además de dirigir el Poder Ejecutivo, influir en el Legislativo. Y vamos a ver lo que pasa finalmente en el Poder Judicial, para que ustedes vean cómo en estos dos gobiernos del presidente Danilo Medina esto se ha mezclado e indistintamente, aquí no se sabe cuál es la distinción que hay entre un poder y otro. Actualmente, ¿quién preside la Suprema Corte de Justicia? Vamos a acordarle a la gente. Luis Henry Molina, una persona que en el 2012, vamos a poner la foto por favor, para quienes nos sintonizan a través de Cachicha TV y quienes nos escuchan, pues bueno, les cuento quienes están a través de la Roca 91.7, que Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hizo campaña para la campaña electoral de las elecciones del 2012. Miren, ahí están viendo en pantalla, que todavía está en la página del PLD, la militancia de Luis Henry Molina como miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Ciertamente, cuando él fue designado en abril del 2019, como Procurador General de la República, renunció formalmente a su militancia con una carta que envió al entonces presidente de esa organización política, Leonel Fernández, y al secretario general, Reynaldo Párez, renunciando al PLD. Pero hasta ese momento, Luis Henry Molina era miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no solo que en ese momento era miembro, sino que les cuento. Están viendo en pantalla, miren, Luis Henry siempre ha tenido responsabilidades en la campaña en el sur, en San Cristóbal, en las provincias aledañas. Ahí se le ve con Tommy Galán, el gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz, y la diputada de San Cristóbal. Les hago un poquito del relato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Les decía que hizo campaña para las elecciones del 2012 a favor del presidente Medina, y cuando el presidente Medina asumió la primera magistratura del Estado, en agosto del 2012, Luis Henry Molina fue designado como viceministro de la presidencia. Y ahí estuvo, desde el 12 hasta el 16. En el 16, el presidente lo designa como director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el CRD. Es segunda posición en los gobiernos de Danilo Medina. Ahí estuvo desde el 16 hasta el 18. En el 18, Luis Henry Molina, nuestro flamante presidente de la Suprema Corte de Justicia, de un poder del Estado que nada tuviera que ver con el poder ejecutivo, lo designan presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel. Tercera posición que ocupó Luis Henry Molina en los gobiernos de Danilo Medina. Y ahí estuvo Luis Henry Molina hasta abril del 2019, cuando, bueno, fue escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero ustedes saben, ¿verdad?, cómo se compone el Consejo Nacional de la Magistratura y cómo el presidente de la República ahí tiene dos votos, el de él y el del Procurador General de la República, que es una persona designada por decreto por el presidente. Entonces, clarísimo que quien se decide que vaya a dirigir el Poder Judicial se decide por quien se detente, por quien quiera el presidente de la República. Entonces, doctora Margarita Cedeño de Fernández, ciertamente la impunidad y la corrupción, la impunidad sobre todo, no hay que buscarla en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Judicial que dirige a una persona que por lo menos en este momento fue decidida y claramente señalada por el presidente de la República. Así que ahí vemos cómo, lamentablemente, en los gobiernos del PLD y especialmente en los dos gobiernos de Danilo Medina, oiganme, ha hecho lo que le ha dado la gana con los tres poderes del Estado, que debieran estar bien desligados uno del otro. Él dirige el Ejecutivo, hace lo que le da la gana con su denominado, su Congreso, como lo dijo él literalmente, y al frente del Poder Judicial tiene una persona que tiene sangre morada, señores, que se formó políticamente en el Partido de la Liberación Dominicana y que hasta el momento en que fue designado presidente de la Suprema Corte de Justicia era un miembro de su gabinete, era el director de Indotel. Ese es el primer señalamiento que quería hacerle a la vicepresidenta y lo lamentable que es que sea así. Lo segundo que quiero señalar es, ustedes saben que se supone que la campaña electoral, bueno, se supone no, está estipulado en la ley de régimen electoral, y vamos a ver en un momentito qué dice la ley sobre eso. Están prohibidas las inauguraciones y una serie de acciones por parte del gobierno que pudieran ser tendentes a convertirse en acciones de campaña a favor del candidato oficialista, sea otro o sea el propio presidente que se esté repostulando. ¿Qué me llama la atención? Esta semana, específicamente ayer, vemos cómo el Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario, el FEDA, que fue un fondo que creó el presidente para ejecutar desde ahí los dineros que desembolsaba en sus visitas sorpresas, entregó, distribuyó 179 millones 847 mil pesos a una serie de cooperativas agropecuarias y de pescadores para incrementar su producción. Bueno, esto naturalmente no es una inauguración, que es más propiamente lo que está prohibido en la ley electoral en medio de la campaña. Señores, pero casi 200 millones de pesos entregó el FEDA ayer a tres días para las elecciones. Entonces, esto, pudiera ver qué fue lo que fue hacer finalmente con esto, en qué pudiera convertirse esto por parte del director del FEDA. Y oigan, porque me llama la atención, ¿qué es lo que dice la ley de régimen electoral? En la sección número 2, que trata sobre la propaganda en los actos públicos estatales. En el artículo 196, que habla de la publicidad de los actos del gobierno, en el párrafo cuarto, dice la ley de régimen electoral, está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresionales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Asimismo, el gobierno central, las entidades descentralizadas y las alcaldías se abstendrán de realizar programas de apoyo social y comunitario extraordinarios. Yo quisiera que el director del FEDA, si puede, nos escriba y me diga si ese dinero, si esos casi 200 millones de pesos que le entregó a esa cooperativa estaba dentro de su plan, dentro de su presupuesto para el año 2020 o si fue un asunto extraordinario, que aunque no se ve así, señores, eso tiene una influencia. Es el gobierno entregando casi 200 millones de pesos a un grupo de asociaciones, que quién sabe lo que le habrá dicho en el oído el director del FEDA a esos agropecuarios que recibieron eso. Dios quiera, y eso no se ha utilizado como campaña. Por último... Otro. Ah, pero hay que ser. No sé si tú te enteraste que ayer estaban entregando las computadoras. La zona del PRM en tu mañana. Entonces, miren, miren. Lo último que quiero señalar, a propósito de lo que conversábamos ahorita con Daniel Pou, cómo históricamente, desde hace décadas, los candidatos presidenciales son vapuleados, son agredidos. Vemos cómo la colega periodista Genesi Espinal, en un trabajo que publica hoy en el periódico El Caribe, señala cómo desde Peña Gómez, como yo decía ahorita, desde Bosch, Peña, Lionel y ahora Luis han sido víctimas de campaña sucia. Por ejemplo, Genesi muestra en ese trabajo que en la historia política de los últimos 30 años, la campaña sucia, por ejemplo, contra Bosch en el 90, acusado por el PRCC de ser ateo. A Bosch lo acusaron de ser ateo en el 90. A José Francisco Peña Gómez lo atacaron porque era supuestamente de origen haitiano y se le acusaba de representar un peligro a la soberanía. En el 2004, 2014 y 2019, ah, bueno, dice aquí, ¿verdad? Y a Lionel Fernández, desde el 2004, 2014 y en el 2019, también se ha convertido en un blanco de campaña sucia. Dice también este trabajo de Genesi que el Partido de la Liberación Dominicana y el propio gobierno han destapado casos de personas vinculadas al tráfico de droga y lavado de activos en una estrategia comunicacional que incluye vincular esas figuras al candidato del PRM. Y por último, indiscutiblemente, otra de las cosas que le han querido pegar a Luis como parte de esa campaña sucia que vemos que se hace aquí, desde cuando Bosch... Sucia no. Dice Genesi en su trabajo y yo corroboro todo eso que ella está diciendo estoy de acuerdo. Dice Genesi, igualmente contra Binader se ha destatado una campaña que afirma que apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo y apadrina la agenda LGBT. En las redes sociales también abundan acusaciones contra el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, pero esas son las que menos. Ya vemos, señores, como esto que está pasando ahora con Luis, que le están pegando una cantidad de cosas en el tramo final de la campaña es una cosa que se viene aquí practicando hace tiempo. Muy lamentable. Gracias a Roselvis. Yo creo que como nunca antes esta ha sido una de las campañas más sucias de la historia dominicana. pero para la amiga Genesi que es una tremenda periodista... Y para mí, si tú quieres, porque yo suscribo todo eso que ella dijo ahí. Para ti también. Yo suscribo todo eso. Una pequeña diferencia, una pequeña observación. En el caso de Luis, de Luis, con el tema de narcotráfico de manera específica, eso no es campaña sucia. Eso es campaña negativa. Porque la campaña sucia es cuando a ti te inventan algo que no existe. Pero en el caso de los dos casos, el de Yamil, es un hecho o no un hecho. Y el caso del señor Miqui López es otro hecho o no es otro hecho. Ahora, que tú critiques la forma que lo sacaron ahora, que eso ya es otra cosa. Eso no es sucia. Eso la hace sucia. Eso no es una barbaridad. Pero no es sucia. Es negativa. Es negativa porque los hechos están ahí, no hay nada inventado. Mira, una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. La forma evidencia, que haberlo hecho en la última semana de campaña tiene intenciones electorales. Eso sí. La forma. Pero, ¿y qué tú quieres? Que ellos se den cuenta y se lo guarden. Si pueden sacarle un beneficio electoral, pero político. Yo sé que es el bien, pero entonces también eso es lamentable que en el país. Bueno, puede tener el efecto que tenga. Que le sacaron el tema también al partido oficial. Está bien, pueden tener el efecto que tengan. Ahora, si son narcotraficantes y están dando dinero y están cerca, hay que decirlo. Bien amarrado, bien amarrado. Pena que fuera ahora que el procurador se diera cuenta de eso. Esta procuraduría que yo no sé en qué que está.